Robar un esposo de Alejandra Giraldo de Noticias Caracol, Claudia Bahamón vio todo. Alejandro Serrano, esposo de Alejandra Giraldo, se convirtió en un nuevo afectado por la inseguridad en Bogotá. En Noticias Caracol, Alejandra Giraldo relata decenas de noticias relacionadas con la inseguridad y sus consecuencias. Sin embargo, en la tarde de este martes fue su esposo quien se convirtió en una nueva víctima de los ladrones que esta vez actuaron al norte de Bogotá. De acuerdo con Caracol Radio, Alejandro Serrano fue el hombre a quien dos sujetos, a bordo de una motocicleta y fuertemente armados, robaron mientras se encontraba al interior de una repostería ubicada en plena zona T. De acuerdo con Caracol Radio, Alejandro Serrano fue el hombre a quien dos sujetos, a bordo de una motocicleta y fuertemente armados, robaron mientras se encontraba al interior de una repostería ubicada en plena zona T. La información recogida por esta emisora detalla que dos personas entraron con pistolas y le robaron un reloj Rolex a uno de los comensales y posteriormente escaparon en motocicleta. Por su parte, la revista Semana indicó que el esposo de Alejandra Giraldo se encontraba en el sector de Unilago cuando emprendió su recorrido hasta la calle 81 a bordo de una patineta eléctrica. Al parecer, habría sido en este trayecto que los delincuentes se percataron del reloj que portaban y lo siguieron hasta cometer el hurto. Por fortuna, el empresario salió ileso del atraco que, según el modus operandi de la banda y la hipótesis que manejan las autoridades, habría sido perpetrado por la banda conocida como los Rolex, dedicada al robo de costosos relojes al norte de Bogotá. Aunque el afectado ni su esposa se han pronunciado públicamente sobre este hecho, quien sí lo hizo fue la presentadora de Masterchef Celebrity Colombia, que sin saber que se trataba de Alejandro Serrano, contó cómo fue testigo de este violento atraco. Según contó la opita de 44 años, a través de sus redes sociales, se encontraba departiendo en este mismo lugar, pero en una mesa diferente, cuando todo ocurrió frente a su atónita. Según contó la opita de 44 años, a través de sus redes sociales, se encontraba departiendo en este mismo lugar, pero en una mesa diferente, cuando todo ocurrió frente a su atónita mirada y las de los demás asistentes, duele ver la violencia directo a los ojos. Acaban de atracar con pistola en la cabeza al señor al lado de mi mesa. Evidente pánico social en el restaurante en donde no teníamos salida, escribió Claudia Bahamón. Por último, la también modelo aprovechó lo ocurrido al esposo de Alejandra Giraldo para desahogarse con el siguiente comentario. La cobardía del robo a mano armada, que falta total de consideración hacia la vida y la integridad física de los demás, duele y sí también da mucha rabia. De igual manera, seguidores de la presentadora de Noticias Caracol y de Alejandro Serrano también se hicieron sentir a través de redes sociales, por medio de las cuales le enviaron mensajes de aliento y pidieron resultados a las autoridades.